Hoy estamos acá contándole los detalles de cómo vamos a plasmar esa primera maratón en honor a la Virgen de Río Blanco, con tres categorías, infantiles, la general participativa y la competitiva. Así que, bueno, muy lindo que el padre nos haya dicho una vez más, que le parece muy bien, porque el objetivo que buscamos es acercar la familia al deporte, porque en el Campito de la Virgen ahí va a estar la categoría infantil, seguramente con mucha, mucha familia acompañando a los chicos. Esto va a ser el 15 de octubre, una fecha muy importante para todos, porque al otro día es el Día de la Madre y vamos a festejar doblemente, el Día de Nuestra Madre y la Madre de todos los jujeños. Se inscriben en la página de la Dirección de Deportes, van a tener todos los requisitos y nosotros después, ya dos semanas antes de la competencia, lo invitamos a que se acerquen al estadio para darle el número correspondiente. Muy contento, con potencias reducidas, pero contento con esta realización de la primera maratón. Esperemos que sean muchos los que se inscriban, y así honramos también a nuestra Madrecita de Río Blanco en octubre. Octubre va a explotar Río Blanco, así que esperemos que también explote con la maratón. Sí, también estamos construyendo el monumento a la Virgen de Río Blanco y Pedro Ortiz de Zárate. Esperemos que para fin de octubre podamos inaugurar ese monumento.